Y en esta última noche de fiesta aquí en la Plaza Mayor, última noche de fiesta, lo recalcamos para nuestro programa de Valladolid es así en fiesta, no puede faltar la magia y tampoco los deseos. Por ello, tenemos que avisar a toda la gente que esta es la noche de los deseos y estamos recogiendo todos los deseos de toda la gente que está aquí, que nos está acompañando durante esta noche. Y los estamos guardando en estos globos porque al final del programa nosotros los haremos volar, como volarán estas fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2012 y seguiremos nuestros días después de las fiestas. ¿Verdad, Óscar? Claro que sí. Óscar, buenas noches. Buenas noches. Tú eres nuevo, tú no eres de aquí, eres de Barcelona. Sí, soy de Barcelona, igual que mi compañero David. David, buenas noches a ti también, ¿qué tal? Muy buenas. Me han enredado allí. Me han enredado los globos, me han captado. Le han captado. Han venido aquí porque han dicho, oye, antes de que acabéis el programa nosotros queríamos pasar por vuestro plató para dejaros un poquito boquiabiertos, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, más que nada dar un poquito de ilusión, ¿no? La gente que le hace falta. Oye, si quieres, yo no sé lo que has preparado, puedes hacer lo que te da la gana. Bueno. Sí. Antes, si queréis, bueno, como tú quieras, si queréis, hacemos un pequeño aperitivo de lo que hacemos nosotros, que hacemos algo de magia y tal. Y después, si quieres, hablamos también del proyecto que llevamos, ¿vale? Hecho. Ok, pues bueno, vamos a empezar con un jueguecito que es para todos vosotros, pero necesito tu colaboración. ¿La mía? Sí. ¿Es peligroso? No, no es peligroso, no. Vale, pues sí. Te acompaño. A ver. Perfecto. Mira, yo voy a poner, voy a pasar por detrás tuyo. Sí. Uy, qué miedo. Vamos a hacer un jueguecito con esta baraja y me gustaría hablar de la energía de las personas. Para ello voy a dejar la cajita aquí. Es importante... ¿Cómo te llamabas, perdona? Ivana. Mira, si te olvidas lo pongo aquí, ¿vale? Ivana. Perdona, Ivana, ¿te importaría coger una carta de estas que tienes aquí? Espera, ¿eh? Es difícil estar aquí. ¿La enseño a la cámara, no? Sí, sí, mejor. Yo me giro. Sí. Vale, hecho. Muy bien. Bueno, a todo el público quizá que haya visto la carta, vamos a intentar hacer una magia un poquito diferente, ¿vale? La mayoría de los magos necesitan las manos para hacer cosas. Nosotros vamos a intentar hacerlo con la energía, ¿vale? Entonces, Ivana, por favor, dime basta donde quieras. Basta. ¿Aquí? ¿Me das la cartita? Sí. Y ahora mira, dime un sitio, ¿ves la alfombra? Sí. Vale. Dime un sitio en el suelo, el que quieras, y voy a dejar la baraja en el suelo, ¿vale? Pues la quiero dejar aquí. Perfecto. Ponte a este lado, por favor. Sí. Y lo que vas a hacer es dame la mano, la vas a apoyar sobre la mía y vamos agachándonos. ¡Qué romántico! Es muy romántico, ¿eh? ¡No! Concéntrate, piensa en la carta. Sí. Una, dos... Bueno, eso está bien. Era esta, ¿no? Era esta. Bravo, pues muy bien, ¿no? ¿Cómo has hecho? Bueno, no lo sé. Esto sale solo. Me ha salido aquí, lo voy a dejar. He quedado bien, ¿no? Ya está corta y ya. No lo repetimos. No. Mira, lo que sí que me gustaría es mi compañero David que hiciera otro y así ya queda más compensado la cosa, ¿sí o no? Venga, sí, ya que ha venido pobrecito. Claro que sí. Toma la carta. Gracias, papá. Recógelo todo aquí, recógelo todo. Vea, si quieres, puedes hacer tú el juego. Yo me voy, me quedo. No, no me hacen falta las dos. A mí me hacen falta las dos. Pero no pretendes... Vale. Como los Petit Suites, de dos en dos. Entonces, vamos a... Los dos, que son más redonditas. Eso, no, pero estáis... Sujétalo tú al micro, venga. Vale, entonces... Bueno, mi nombre es David, Mac Espárrago, mi nombre artístico, y hemos venido aquí a Valladolid, que para mí es una ciudad... Perdona, espera, 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 espera. ¿Cómo? Mi nombre artístico, Mac Espárrago. Imaginad, por las trencitas estas, ¿no? Entonces... ¡Ah, ah, ah! ¡Por las trencitas! ¡Uh! ¡Qué mal pensada soy! ¡Ay, ah, ah, ah! Luego dicen de mí, pero... Pero entonces... Perdón, perdón, se puede seguir. He venido a Valladolid, que para mí es una ciudad especial, me cambió la vida, por una circunstancia, y desde entonces es mi ciudad, mi segunda ciudad, mi ciudad preferida. Y ahora, por ejemplo, me dejé que os haga un jueguecito. ¿Os gustan los juegos de cartas? Sí, 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 sí. Vale, entonces he traído las esponjitas estas, porque no me gustan los juegos de cartas. Vale, y ahora, sobre todo quiero que el cámara esté muy pendiente, porque la gente dice que hago trampa, no entiendo por qué. Parecen iguales, pero son muy diferentes. Dos son amarillas y dos son rosas. ¿Vale? Tenemos la número uno amarilla, número uno rosa, número dos amarilla y número dos rosa. Pon tu mano así y la tuya. Ponemos la número uno amarilla en mi mano y la dos amarilla en la tuya. Y ponemos la número uno rosa en la mía y la número dos en la tuya. Ahora acercad las manos aquí. Concentración, mira, 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 ya, no habráis. Perfecto. Perfecto. Yo tengo ahora la número dos amarilla, la número dos rosa. Abre tu mano, abre tu mano, tiene la número uno rosa y la número uno amarilla. Flipante. No, no, no. Espera, repito, espera, espera, repito. Un poco más despacio, espera, mira. A ver. Ponemos número uno arilla en mi mano, número dos en la tuya. Cierra fuerte. Número uno rosa en la mía, número dos en la tuya. Cierra fuerte. Y ahora viene cuando todo el mundo quiere ser mago. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo las dos me vienes a dar un beso. Ahí está. A ver, acércate. Una, dos, tres. No ha sido el mismo tiempo. Una, dos, tres. Ahora sí. ¿Qué ha pasado? Mira, un momento. Mira, mira. Porque aquí no hay nada. Abre tu mano y abre la tuya. Aquí está. Esto es magia. Por ejemplo, lo que hacen dos chicas, ¿eh? Bueno, ahora... Es que el trono del espárrago y las pelotas me tiene loca. ¡Vea! ¿Qué? ¡Quita, quita, quita, por favor! ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí esta noche? Oye, pero vamos a ver. Porque me has dejado un poquito así... No sé cómo decir... ¿Me harías otro juego de Mario? Si queréis voy a hacer uno. Este ya es un poco high level. ¿Sabe lo que es? Pues explícalo o yo no sé... No, espera. Más difícil. Más difícil todavía. A ver, atención. Podríamos escoger a alguien... No, tú misma, ¿no? Yo. Sí. Yo, 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 yo. Vale. Dime una carta, la que quieras. Dos de corazones. ¿El qué? Dos de corazones. No, me he equivocado. Repito. Otra. No, bueno, es igual. Ha dicho dos de corazones. Es que esto pasa... Aguántame la cajita, por favor. ¿Qué he dicho? No me lo puedo creer. Mira que esto no me pasa nunca, ¿eh? Claro, es que has dicho dos de corazones y la mía es española. Ah, yo qué sé. No, no, pero bueno, es igual. Es que dentro de la baraja, resulta de que yo tengo una dada a la vuelta, ¿no? Claro, lo fuerte sería, cógela. Toma, toma, toma. Nada, ¿la enseñó? Que lo quieras, enséñala. Que es justamente el dos de corazones que es la tuya. Este es de un amigo que se llama Manolo, ¿eh? Este es buenísimo. Sí, bueno, ya también. De ver, ¿cómo lo has hecho? No lo sé, sí. Esto sale solo. No, ¿qué está pasando esta noche? Es que me siento, me siento como borracha. ¿Qué está pasando? Magia. Es que la magia existe. La gente se cree que la magia no existe y existe. Hay magia en todos los sitios. Magia en estas dos chicas. Magia en todos los sitios, ¿o no? Y ahora, merece que te haga uno. Es una tontorron, ¿o qué? Merece que te haga uno. Venga, sí, sí, sí. Es que el chispazo, ¿sabes? Da... Sí. Pega, pega. Tiene que ser uno rapidito. Vale, uno rapidito. Uno rapidito. Mira, esta es la típica baraja de póker, roja por debajo, con las higuras por encima. Pero tiene una pequeña peculiaridad. Dos agujeritos. ¿Cojo una carta? La que quiera yo. Enseñasela a cámara. Tú, darte la vuelta. Acerta. Pero lo bueno es que esto no lo voy a acertar. Yo lo voy a acertar, simplemente, el palito de los chinos. Mira, concéntrate en tu carta. Concéntrate. Piensa en ella. Piensa, piensa en ella. Mira, 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 mira. ¿Cuál era tu carta? El cinco de corazones. ¿Qué será? ¿Enseña la cámara? No, me lo puedo creer. El pensamiento. Mira, lo que piensa levanta. Es que ha sido la respuesta. Perdón, es que como estamos un poco así descontroladas, vamos un momentín a hablar y seguimos con nuestro programa. Vamos a la Plaza Mayor. Oye, guapísima. Gracias.